Este es el resultado final que tuve con un quemonazo con aceite hirviendo, estaba fritando papas y me cayó una gota gigantesca de aceite hirviendo y este es el resultado final después de... creo que han pasado ya como unos ocho días digamos, creería yo, ocho días y me apliqué este aceite, piel orgánica, inmediatamente, o sea, después de aplicado, después de quemado me apliqué el aceite piel orgánica y este es el resultado final, miren yo creo que no me va a quedar ni siquiera, ni siquiera cicatriz, miren piel muerta, vean, ahí está la piel muerta la piel muerta desaparece y queda otra vez a la normalidad es una machera el producto, es un restaurador de tejido, vean, ahí está, restaura tejido celular una belleza, una locura, vean, queda como si nada y sobre todo que el dolor desaparece, apenas tú te aplicas el producto desaparece inmediatamente el dolor, eso es clavecísimo vean, así está pasando el del bocachico adicionalmente siempre que empiezo a grabar pasa a alguien bueno, ahí tiene el resultado con el aceite, piel orgánica, vean uno de los tantos de los tantas propiedades que tiene el producto restaura tejido celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!